hola amigos de youtube bienvenidos una vez más que mi canal más cocteles más cocina hoy vamos a estar representando un plato el cual consiste en un taco de castacán con dos emulsiones una de mango y una de aguacate local te invito a quedarte a ver el vídeo y no me queda más que poder comenzar vámonos ya muy bien para poder comenzar ya con esta versión de este taco vamos a incorporar lo que aquí ya tengo incorporado la harina y la película de maíz aproximadamente las he pasado por un colador para tamizar para evitar que el tempura tenga grumos y conforme vayamos trabajando les voy a explicar vamos a agregar una cantidad de recado negro y la cantidad de agua vamos agregando poco a poco vamos agregando poco a poco y lo vamos incorporando muy bien sin que tenga grumos recuerda que la cantidad de recado negro que le pongas va a ser la intensidad de picor que va a tener igual es esta esta elaboración porque para recordarte más bien que el recado negro es una una pasta de cenizas de chile ajo y cebolla en el cual es muy típico acá en la zona de yucatán es muy elaborado muy utilizado igual para la elaboración del pochcol de reino negro como bien puedes fijarte acá en el canal tengo ya la elaboración del reino negro vamos incorporando lo muy bien que se busca que la textura sea un poco un poco espeso que sea adaptable para la cebolla pues vamos incorporar muy bien y ahorita les enseñaría cómo sería la forma deseada que se desea muy bien pues obviamente con los que vayan los de grumos la textura es un poco más bien homogénea adaptable y pues vamos a reservar para su próximo gusto y vamos a pasar al siguiente versión cual consiste en la vinagreta de mango cual aquí tengo una pieza de mango solamente ya la pulpa no el mango debe estar más duro para que sea un poco más fácil de procesar y pues igual no tengamos un sabor tan ácido bueno para lo que le gusta pues adelante por esa parte no hay ningún problema vamos a agregar zumo de limón con ayuda de la máquina de inmersión vamos a colocar muy bien hasta el fondo para evitar que que nos vaya a salpicar o vaya a hacer de golpe pues que ya tengamos bien incorporado vamos a ir agregando poco a poco aceite aceite vegetal igual puede ser aceite de olivo para que tenga una mejor característica y pues que sea un poco más agradable el sabor y vamos a ir procesando y vamos a ir en un fondo y así pues ya tendríamos ya casi lista la emoción el chiste es tener una consistencia que esté poco adaptable que se pueda manejar sea muy genia y pues ya pasaremos a la siguiente elaboración y al final estaría mostrando cómo quedaría este la siguiente opción para lograr será el aguacate en el cual es realmente incorporado a cala está en la batidora una pieza de aguacate maduro aquí vamos a agregar aproximadamente 3 muchachadas igual lo vamos a ir procesando vamos a ir agregando igual un poco de aceite y tal igual como anteriormente mencioné puede ser aceite de oligo para tener mejores características y vamos a ir funcionando bueno observar el aguacate aquí ya se encuentra perfecto estado y se encuentra más denso textura más propiedad para poder poner los puntos que se desean y pues solamente queda pasarlo en una mamila y y pues pasar al siguiente procedimiento bien este para ya pasar al procedimiento ya del temporal de cebolla vamos a igual preparar lo que va a ser los complementos el complemento más que nada del tratado final lo cual va a ser unas láminas de rámano acá hay mención al que la mayoría de los ingredientes Son consumidos localmente como el raba, el cilantro, el cilantro es un cilantro local como mencioné Posteriormente el aguacate igual, el mango, todo es de la zona Y a estas partes del raba nos vamos a llevar agua helada para su cristalización y una mejor vista a la presentación Y para el momento de la cebolla vamos a cortar en gajos, vamos a dividir a la mitad y a la mitad En el cual vamos a ir desprendiendo los gajos que se encuentran Que son los que nos van a servir para el tempura, que se van a llevar a fritura a continuación Pues como podemos observar, aquí ya tenemos los gajos y pasamos al siguiente procedimiento El cual va a ser la fritura de este tempura Vamos a pasar Muy bien, pues hace falta elaborar una salsita más, el cual va a ser un chitomate El cual va a consistir en poder cortar el tomate a la mitad Y la vamos a llevar a patamar Un santa Precisamente vamos a elaborar el tempura de cebolla El cual va a consistir en empanizar por primero la cebolla Esto va a ayudar a que compacte muy bien el tempura y se pueda adaptar muy bien Vamos a empanizar Lo vamos a sumergir en el tempura Previamente puedes calentar aceite El aceite debe estar caliente al momento de incorporarlo Podemos que se encuentre caliente No vamos a agregar el tempura, la cebolla de golpe Vamos a mantener agarrado Para que, porque a veces suele caer y suele soltar lo que viene siendo el tempura La vez que se encuentre un poco ya Podemos soltar Para dejar que se vaya Haciendo un poco más fritura El chit se va a quedar como si fuese una ceniza Al final estaremos observando Y así vamos a continuar con el resto De la cebolla Ok, bien pues ya que tenemos ya las cebollitas del tempura del recado negro Aquí ya estábamos a reservar el procedimiento Está calientito Y pues como comenté ya previamente Le damos unas tortillas a mano En las cuales vamos a llevar Un comal Como que tengan Prendemos un juego medio frufado Hay que recordar que las tortillas a mano son muy tradicionales aquí en Yucatán Y pues es de maíz nextamalizado Realmente no Es algo que acostumbra mucho con la cochinita pibil Y el relleno negro Una vez que ya se tenga previamente calentado Lo que nos va a servir como comal Vamos a incorporar a lo que viene siendo la tortilla Aunque muchos igual la tortilla la elaboran con una mariquita Aplastan y vámonos eso para agilizar el tiempo Y no utilizar Pues tradicionalmente es de braza a mano Bien La vamos a pegar Y poco a poco se va a ir cociendo lo que viene siendo el maíz Se va a ir inflando lo que viene siendo la tortilla Y en el momento que infle ya es el punto Hay que cuidarlo y hay que ir volteándole Igual para que ambas partes tengan una cocción Aunque igualmente cuando lo elaboran en la parte de candela a fuego directo Va a ser un comal Muchos le suelen colocar cal Para que igual no pegue lo que viene siendo la tortilla Vamos a esperar a que se vaya cociendo esta tortilla Y ya vamos a pasar al procedimiento final El cual es emplatado en el taco del castacán Vamos a continuar Muy bien Pues ya se tiene ya listo el procedimiento Como pueden observar el tomate que se había puesto en el mar Ya se procesó y se convirtió en una salsita Solamente agregó un poquito de sal Y es el famoso castacán El castacán se obtiene una parte de la chicharra de cerdo El cual contiene una costra Y la parte de la carne El cual protege Generalmente el comelo es crujiente Muy bien Para el emplatado final Vamos a agregar Un poco de tomate En la base del taco Vamos a acomodar muy bien Y vamos a agregar dos piezas Del castacán Ok Y vamos a agregar las cebollitas Que previamente se hicieron Al templo del recado negro Por ahí Y de igual manera Las rodajitas Del rango Que previamente igual se hizo Están cristalizados Donde una temperatura fría Y de esta manera Vamos a agregar Unas ramitas De cilantro Si tú la quieres picar No hay ningún problema Adelante Ya es La parte de la imaginación De la creatividad De cada persona Como dese Si quieres llenar O si quieres almante De cilantro Adelante No hay ningún problema En esta parte Ok Vamos a agregar Lo que viene siendo Dos emulsiones Que previamente se elaboraron El de mango Y el de aguacate En las partes Del centro de la carne No va a ser tanto El plan de hechice De esto Es poder jugar Con los sabores Que se pueda apreciar Esa parte De ambos puntos Y pueden hacer Sus contrastes Ya que la mayoría De la gente Acostumbra A acompañarlo De algo un poco agrio Así lo cual es un limón Y aquí tenemos El del aguacate Ok Ya si se desea Un poco más Pues adelante Hacen todo De derecho De poder Completarlo con más Pues mira Pues aquí ya tenemos Ya el procedimiento Final El cual es El emplatado Del taco De tortilla Una base De tortilla De mano A mano Acompañado De la proteína De cual es El tax-stack-an Pues Esto sería todo Por mi parte Como mencioné Anteriormente Ya es Parte de cada Cada persona Como quiera Puedes picar El tax-stack-an Puedes Hacerlo a tu modo Quieres hacerlo Con tortillas De máquina Adelante Siempre igual Es muy bueno Pero buscamos Hacer algo Más Más tradicional El cual es Con la tortilla Hecha a mano Y cual para poder Rescatar esta parte De la cocina Igual que Lo que representa El chico Roberto Solís Muy bien Pues No me queda más Que voy a agradecerles Por permanecer Desde el principio Hasta el final De este video Recuerda suscribirte Al canal Darle like al video Y a compartirlo Con tus amigos Mi nombre es Pedro Alberto De Aguicap Más cocteles Más cocina Estará bien En el siguiente video Y nos estamos Viendo Vámonos Vámonos ¡Gracias!